Música Amaneció la suerte no va conmigo Pero he sentido en la vida el dolor mas merecido En el tintero quedan cosas que no digo Me reservo versos, si no no tendría ni amigos Se huelen desde aquí los líos Curaron estar en mi guerra, pero han desaparecido Hoy sonrío, mañana veré que hago para no acabar metido Tu solo te has tirado al río De puntillas y en el filo, pintura a rodillo Y sustancias de tiempos antiguos Amor, pero al peligro hay sacrificios Yo no voy a caer por los mismos Beben, huelen y prometen cosas que ni he pedido Tampoco quiero tu pedico No me da miedo tu padrino Cuando te pillen la calle verás que soy bien dañino No soy el mas fuerte, tengo un pronto repentino Por conveniencia a nadie me arrimo Llego a la hora y ni te he visto Los hechos hablan por ti No tu modisto Aquí sale la verdad como el predictor En estos putos bloques es donde se vende vicio Quema aluminio, 0-4-7 Poblado del mínimo, colmenas en tu city Cadenas en la mente, barrotes que ni existen Guerra biológica y sus fines En la mira, todos desconfían y la palabra se mancha Dime tú que harías y solo queda marca si la calle está vacía Ojo a los grafiteros que actúan mientras dormías En la mira, todos desconfían y la palabra se mancha Dime tú que harías y solo queda marca si la calle está vacía Ojo a los grafiteros que actúan mientras dormías